Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que sí aprobó todas sus materias en el Kinder. Detectores de patógenos integrados en paquetes plásticos de comida podrían en un futuro salvarte del envenenamiento. Carlos Felipe, un ingeniero químico en la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá y sus colegas han desarrollado una nueva clase de película flexible que está forrada con moléculas que brillan cuando entran en contacto con células de Escherichia coli. Este tipo de sensor también brilla en presencia de las moléculas secretadas por esta bacteria, de tal forma que el material no tiene que entrar en contacto directo con células bacterianas para evidenciar la contaminación del alimento. Diminutos sensores del tamaño de una estampilla de correos brillaron con fuerza cuando se probaron en carne contaminada y jugo de manzana, pero no cuando entraron en contacto con alimentos limpios. Esto según el reporte de los investigadores el pasado 6 de abril en AEC Nano. Seguido este descubrimiento, los científicos planean crear más películas que brillen en la presencia de otras bacterias, tales como la salmonella. Comenta el coautor del estudio, Tohi Didao. Los empaques de alimentos equipados con estos monitores de microbios podrían ayudar a evitar que las enfermedades causadas por alimentos pasados o infectados se esparzan a lo largo y ancho de las ciudades. Enfermedades que de hecho matan aproximadamente 420 mil personas a nivel mundial cada año, esto según la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguna vez has querido volar un drone con tu cuerpo? ¿Qué tal volarlo mientras usas unos lentes de realidad virtual que te muestre una perspectiva en primera persona del drone mientras está en el aire en tiempo real? Si es así, pues puedes estar muy feliz, ya que podrás hacerlo gracias a un drone y un exotraje desarrollado por la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne en Suiza. La apodan la Fly Jacket y el usuario controla el rumbo y movimientos del drone utilizando un visor de realidad virtual y un exoesqueleto para la parte superior del cuerpo. Solo tienes que extender tus brazos como si fueran alas y luego moverte o girar para que el drone imite tus movimientos. Todo esto mientras ves los obstáculos en tiempo real directamente desde el drone. El exoesqueleto tiene un dispositivo de detección de movimiento y un par de reposabrazos. No te vayas a cansar mientras juegas a ser un pájaro y vayas a estrellar el drone. Según el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos que publicó un paper de investigación acerca del proyecto, el traje puede detectar la inclinación del torso y el movimiento de girar la cintura. Esto con la intención de que los usuarios puedan aprovechar la tecnología de drones de una manera más intuitiva. La verdad es un invento que nos gustaría probar a muchos. Digo, ¿a quién no le gustaría la idea de vivir la experiencia de las aves? Pasearte entre los cables, hacer piruetas atrevidas o ¿por qué no? Hasta un giro de barril como en Star Fox. Todo esto durante 20 flamantes minutos que es lo más que le dura la pila al drone. Durante más de un año Microsoft ha estado trabajando a puerta cerrada casi en secreto destinando grandes cantidades de tiempo y dinero para al fin llevar a los fans de Xbox algo por lo que han estado clamando desde hace mucho. Una característica sin la cual ninguna consola moderna que se respete podría sobrevivir. ¿Quién necesita exclusivas? ¿Quién necesita juegos nuevos? Lo que Xbox necesita es... roble de tambores... ¡Nuevos avatares de Xbox Live! ¡Bravo! El pasado 18 de abril los usuarios del foro Reset Era descubrieron que un ex diseñador de Microsoft subió un video a YouTube, video que por cierto ya eliminaron, donde se muestra cómo funciona el nuevo editor de avatares para Xbox. Los nuevos avatares te permitirán personalizar completamente tu personaje en línea con nuevas opciones para tipo de cuerpo, ropa y accesorios. El editor de Microsoft correrá de manera transversal tanto en Xbox One como en Windows 10. Microsoft está ofreciendo una gran variedad de opciones para la personalización de tu avatar. Algunas de las que la compañía ya nos habló en la pasada E3, donde nos prometió opciones para personas amputadas, simpáticos disfraces, sillas de ruedas, motos y patinetas. El editor de avatares por sí mismo te deja personalizar el cuerpo, la cara, el cabello y maquillaje. Todas las opciones con gran variedad de colores y por supuesto la posibilidad de comprarle chunches a tu avatar. El nuevo editor corre sobre Unity Engine, por lo que podrás importar tu avatar existente en el nuevo sistema. La verdad, ante la falta de exclusivas para la consola de Microsoft, esta noticia no nos emociona mucho. Claro, no faltará por ahí alguien que en verdad disfrute esta actualización, pero la verdad, cada día se confirma que la Xbox se aleja más del concepto de consolas de juegos para ser más bien una caja de Netflix con curiosidades. Un día tranquilo en el observatorio de interferómetro láser de ondas gravitacionales, o PLIEGO por sus siglas en inglés, que se ubica en el desierto de Hanford, Washington, los científicos notaron una señal que no se parecía en nada a las ondas gravitacionales. Esto lo reportó Beverly Berger el pasado 16 de abril en una reunión de la Sociedad Americana de Física. Este fenómeno provocó que los científicos se pusieran a investigar rápidamente. Quizás estas ondas correspondían a una señal del espacio exterior. Quizás una raza alienígena estaba tratando de responder uno de los incontables mensajes que se han enviado al espacio en búsqueda de una nueva respuesta inteligente. En fin, todo parecía que se avecinaba un gran descubrimiento, algo desconocido que podría cambiar el mundo y la manera en la que lo percibimos. Pues bien, se acaba de descubrir que la verdad no hay descubrimiento. Estas misteriosas ondas fueron causadas no por una raza alienígena inteligente, no. Fueron creadas por cuervos, y no lo hablo metafóricamente. Un sensor de micrófonos que monitorea los alrededores del LIGO capturó los sonidos de las aves picando un tubo del sistema de enfriamiento que se había convertido en un aparado usual para las aves sedientas que pasaban por el lugar. Un cuervo, presumiblemente buscando alivio a su sed y al calor del desierto, fue capturado en el acto, razón por la cual se pudo saber el origen de estas vibraciones. Al descubrir esto, el personal del LIGO hizo las modificaciones pertinentes para que ya no se forme hielo en los dispositivos. Una verdadera mala noticia si eres un cuervo a mitad del desierto. Una reacción táctil más realista en entornos de realidad virtual podría arruinar el sentimiento de inmersión del usuario. Esto reportaron los investigadores el pasado 18 de abril en Science Robotics. Los descubrimientos sugieren que el Valle Inquietante, un término que describe como los robots humanoides, que se ven casi como seres humanos pero no tanto, son más espeluznantes que sus versiones caricaturizadas, también aplica para el toque virtual. Los participantes del experimento, usando headsets de realidad virtual y tomando un control en cada mano, entraron en el cuerpo de un avatar virtual que sostenía los dos lados de un palo. Al principio los usuarios no sintieron ninguna sensación de toque. Luego los controles de las manos emitieron vibraciones de exactamente la misma intensidad cada medio segundo. Finalmente las vibraciones fueron al final configuradas para crear la ilusión de que un palo virtual estaba siendo tocado en puntos diferentes. Por ejemplo, vibraciones más fuertes del control derecho daban la impresión de que el palo estaba siendo torcido para ese lado. No suena tan mal, pero en realidad al terminar el experimento los sujetos declararon que comparados con los escenarios en los que los usuarios no recibían ninguna sensación de toque o vibración, se sintieron menos involucrados en el entorno virtual y que hizo que todo se sintiera menos real. Esta noticia no nos sorprende mucho, pues a pesar de que la realidad virtual avanza a pasos agigantados, es difícil, al menos por ahora, poder simular la infinidad de texturas con las que el ser humano interactúa diariamente, lo que termina rompiendo la ilusión y causando que el entorno virtual se sienta falso. Esto se reveló en un estudio llevado a cabo por Mar González Franco, un investigador de interacción humano-computadora en el centro de Microsoft Research en Redmond, Washington. El nuevo experimento de creaciones de cartón de Nintendo, Labo, ya ha salido a la venta, pero si te preocupa que tus Toy-Con kits se rompan o gasten, porque están hechos de cartón, no tienes que temer. Nintendo está vendiendo partes de repuesto para prácticamente cada pieza de los kits Toy-Con. Estas refacciones ya están en su tienda en línea. Partes que tienen precios que van desde los 1 dólar con 99 centavos por calcas más chidas hasta los 13 dólares con 99 centavos por el cuerpo de robot. Eso y muchas piezas y partes más. Si bien varios sitios de internet han declarado que los Labo Kits son sorprendentemente duraderos y que las apps de Labo son muy útiles a la hora de guiarte en la construcción de refacciones hechas por ti mismo, siempre existe la posibilidad de que te dé flojera, o no te guste que se vea diferente. Por eso la brillante y rentable idea de Nintendo de venderte reemplazos oficiales. Por supuesto que nada impide que agarres unas cajas de cereal, unos cachos de unicel, tu pegamento de la primaria o cinta adhesiva para reparar tus Toy-Con. Aunque, claro, el material no será de la misma calidad. Aunque en realidad sí podría ser algo positivo. Igual te puedes hacer tus Labo Kits con cartón más resistente, o si eres diestro y no tan ñango, utilizar otros materiales más custom, como madera o madamatio. Supongo que si de ti depende esa parte de recortar y pegar con resistol y no te fue muy bien en el Kinder, a lo mejor vale la pena considerar peso de la papelería de Nintendo. Solo, una historia de Star Wars llegará a los cines el próximo mes, siguiendo los pasos de la exitosísima Rogue One que narra eventos sucedidos de manera paralela a la trama que todos conocemos, pero a diferencia de Rogue One, en la que todos los personajes son nuevos en la franquicia, en Solo se enfocarán en uno de los personajes más importantes de la saga, obviamente en Han Solo. Conforme nos acercamos a la fecha de salida de la película, mucha gente ha alzado su voz en internet para preguntarse ¿En serio necesitamos saber más acerca del origen de Han Solo? Digo, ya se murió, ¿no? Por más triste que sea para todos, no es un personaje vital para el desarrollo de la trama actual de Star Wars. Los orígenes de Han Solo han sido ampliamente cubiertos en las novelas del universo expandido. El detalle es que, pues, ya no son consideradas como canon. El nuevo libro de Daniel José Older que se desarrolla en el universo de Star Wars, Last Shot ha llegado. Este le da otro punto de vista a los días de juventud de Han Solo y Lando Calrissian, así como también a sus años más maduros en dos aventuras que toman lugar antes y después de la película de Solo. Los críticos lo han calificado como divertido y ligero de leer, con mucho humor, hackers, Ewoks, robots, asesinos… en fin, toda una receta para la diversión. Pero lo que en realidad hace este libro único es cómo Older divide esta historia en cuatro diferentes líneas temporales, usando la técnica para juxtaponer las vidas de los jóvenes e imprudentes Han y Lando con la de los hombres mayores que llegarán a ser. Si bien Star Wars ha sido un imán de controversia, sobre todo a causa de su última película de la trama oficial, Star Wars The Last Jedi, que dividió de manera considerable a los fans por algunas inconsistencias en la historia y otros detalles, conocer un poco más acerca del bandido más famoso de la galaxia siempre es una buena noticia. Nada más esperemos que ésta siga siendo canon y no se arrepientan como la última vez. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Cosmic Coyote, para Dorian Bravo, para Iván Navarrete, para Eduardo López y por último un saludo para Daniel Ruiz. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y jueves. Viernes. También recuerda darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arroldo Montaño y como siempre nos veremos en el futuro. Arroldo Montaño 111 1 Próximo